Los niños más vulnerables son las víctimas ocultas de esta pandemia. En Uruguay, uno de cada dos personas pobres es niño. El COVID-19 no solo puede enfermarlos, también afecta su educación, los expone a la violencia doméstica e impacta en su salud emocional. Los niños no necesitan más que nunca, vos podés ayudarlos. Entre otras cosas, además, UNICEF también tiene una guía para los padres, las madres, los cuidadores, para saber las orientaciones de estos adultos referentes de cómo hacer este trato cotidiano con niños que están en diferentes situaciones, como lo hemos visto, pero en el encierro. Y vamos a hablar de este y otros temas con Luz Ángela Melo, la representante de UNICEF en nuestro país. Bienvenida, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Luz, bueno, leyendo un poco de la guía, destacá lo que puede ser lo más importante, más allá de que es interesante que todos podamos leerla. Mira, creo que lo más importante es entender que, comprender que los niños entienden todo, que los niños son como esponjas, por lo tanto, que hay que hablarles de manera sencilla, de manera directa, con la verdad, pero sin crear condiciones de pánico, tratando de que la comunicación sea tranquila y no tenga angustia, porque si no los niños se van a angustiar muchísimo más. Bien. Bien, y con respecto a las medidas que ha adoptado el gobierno en nuestro país y la cantidad de niños que, bueno, que obviamente no están siendo a clase, qué te parece que es lo que está pasando en nuestro país. Pues lo primero que hay que resaltar es que Uruguay es uno de los, ha sido señalado como uno de los pocos países en el mundo que estaba preparado para tener una educación a distancia por sus plataformas digitales. Sin embargo, la educación no estaba centrada en la virtualidad. Esto significa que ha tenido que hacer muchísimos esfuerzos, que de todas maneras, como lo dijo el mismo Robert Silva, todavía hay un porcentaje de niños que no están accediendo a las plataformas digitales, y que hay que concentrar todos los esfuerzos de ahora en adelante en trabajar en sistemas de educación, en metodologías que tengan un componente presencial, esencial, pero también combinado con la educación a distancia. Claro, y sobre la educación a distancia, el uso de pantallas, la guía también habla de eso, ¿no? De un poco el equilibrio entre las pantallas para lo que sea, también los deberes domiciliarios o las tareas que tengan que hacer, pero también otro tipo de juego. Claro, yo creo que es importante dedicar tiempos, tiempos a la educación, pero tiempos al juego, que los padres tener como... Es difícil, ¿no? Porque muchos de los padres ya están saliendo a trabajar o algunos están trabajando y ayudándole a sus niños, es difícil, pero sí es importante hallar momentos de tiempo, de juego presencial, como romper las rutinas de lo digital y del estudio. Claro. ¿Qué consecuencias tiene el encierro para los niños y la sobredosis de pantalla, por decirlo de alguna manera? Mira que yo creo que eso aún no lo sabemos. No sabemos todas las consecuencias que pueda eso tener. Lo que sí es cierto, nosotros hicimos un estudio muy preliminar con la Universidad de la República sobre los efectos que estaba teniendo el encierro y hallamos cosas como que han aumentado, por ejemplo, los gritos de parte de los padres, en algunos casos ha aumentado el castigo corporal, los padres están estresados, las madres están estresadas y esto es entendible, no justificable, por lo tanto es muy importante trabajar para darles herramientas a los padres para que esto no suceda. Bien. Y desde UNICEF, ¿cómo se trabaja para dar esas herramientas a los padres? Nosotros, desde el inicio, empezamos a construir herramientas virtuales, no solo escritas, sino también mucho material audiovisual. No sé si ustedes han visto que hemos hecho una serie de webinars a través de todas las redes sociales, dirigidos a padres, dirigidos a cuidadores, también abuelos. Estamos en este momento haciendo un challenge para adolescentes, para que ellos nos cuenten, ellos mismos nos den sus maneras, sus maneras como han hecho para soportar el encierro que le enseñen a otros adolescentes. Lanzamos ayer el concurso. También hemos hecho conferencias para cuidadores, que tengan niños con discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué visión tiene UNICEF de la situación de la infancia uruguaya en cuanto a la violencia que se ejerce sobre ellos y a los abusos sexuales? Sí, según los estudios, más del 50% de cuidadores ejercen cierto tipo de violencia contra los niños. No estoy hablando necesariamente de violencia física, también estamos hablando de violencia psicológica, que puede ser aún más grave. Y eso hay que trabajarlo, porque un niño que sufre violencia en el hogar o en el sitio donde está haciendo cuidado, pues será un adulto que tenga traumas. Y eso hay que trabajarlo. Hay que darle herramientas a los padres para que puedan disciplinar a sus hijos y también a los cuidadores que las puedan disciplinar de manera positiva. Los padres no lo hacen porque quieran, los padres sufren haciéndolo, pero no saben cómo hacerlo de otra manera y hay que darles esas herramientas y trabajar con ellos. ¿Estamos en los estándares mundiales o mejor o peor? No, yo creo que en todas las partes del mundo esto suele pasar. Que los padres no tengan herramientas de disciplina positiva, pero UNICEF en el mundo está trabajando para disminuir estos sindicatos y para apoyar al Estado. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Qué le podemos decir de repente a algunos padres? Que muchas veces es por el propio desconocimiento. Sí, pues yo creo que lo principal ahí es dialogar. Es dialogar con los hijos, tomarlos en serio, saberlos escuchar, tener paciencia, mostrarles mucho respeto. Bien. La semana pasada UNICEF le envió a los legisladores de todos los partidos una carta en la que explica por qué UNICEF cree que la ley de urgente consideración refiere a... Ustedes se oponen a los artículos que expresan la ley de urgente consideración que refiere a la justicia penal adolescente. UNICEF dice que el proyecto de ley contradice principios internacionales de derechos humanos y en especial artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Uruguay en 1990 mediante una ley. ¿Tuvo algún tipo de respuesta? ¿Planea reunirse con el Presidente de la República? Sí, lo primero que quiero decirles es que esta carta era una carta privada a los legisladores. Lo segundo, sí, estamos muy agradecidos con el Parlamento. Nos citó para una audiencia en dos semanas. Vamos a estar yendo, vamos a tener la oportunidad de exponer de manera personal nuestros argumentos. Bien, pero ¿se puede hablar de alguno de los argumentos? Los argumentos están plasmados en esta carta que se filtró a la prensa para UNICEF. En términos generales, esto no es solo en Uruguay. La detención debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible y esto por varias razones, pero una de las cuales es que los adolescentes son personas en desarrollo, son personas que aún no tienen el entendimiento cabal de todas las normas sociales, que detener a adolescentes. Es decir, la Convención establece en esos artículos un sistema de justicia penal especial que busca que, es decir, no está en contra de la sanción, pero busca sobre todo que la sanción, dada la edad de estas personas, dada su temprana edad, busque la reeducación y la rehabilitación, de tal manera que estos adolescentes cuando terminen sus medidas, que ojalá sean comunitarias, salgan a la sociedad como personas de bien, salgan a la sociedad para querer estudiar, para querer trabajar. Está probado en todos los estudios que la reincidencia en el delito es muchísimo más alta en los adolescentes que salen de las cárceles que en los adolescentes que han tenido medidas comunitarias de reeducación, que buscan reeducarlos, que buscan que estén integrados en su comunidad de manera positiva. Luz Ángela Melo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Bien, y hablaba justamente sobre la LUC y el borrador de la LUC, lo que incluye es el aumento de la pena mínima de dos años y la máxima de diez años para adolescentes que cometen delitos, elimina el régimen de la semilibertad y ordena el mantenimiento de los antecedentes administrativos y judiciales para algunos delitos, y justamente es parte de esa carta que entregaron entonces a los legisladores, donde Luz decía, el aumento de penas no disuade a los adolescentes de cometer delitos.